El museo cumple sus primeros 70 años de vida e invita a todo México a celebrar a través de un concurso de imágenes fotográficas tomadas en ese recinto desde su apertura en 1944 hasta hoy. Tiene la finalidad de hacer participar a todos los mexicanos que hayan venido desde que se abrió el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec, que fue un 27 de septiembre de 1944, y que hayan tomado fotografías. Esta convocatoria es para todos, el único requisito es que esas fotografías hayan sido tomadas en este espacio. No es un concurso de fotografía, sino es un concurso de imágenes fotográficas. En breve, el museo creará un micrositio donde se exhibirán las imágenes recibidas. Las 70 mejores fotos, que serán elegidas por el público, serán parte de la exhibición Yo estuve ahí, fragmentos de una historia compartida, que se realizará en septiembre. México ha cambiado, claro que sí. México ha cambiado y a través de esas imágenes, espero que compartamos todo, porque esto va a servir, estos 70 años de esas imágenes fotográficas, van a servir para una exposición. El jurado estará conformado por fotógrafos del Museo de Historia Nacional y personalidades del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El autor de la imagen ganadora recibirá dos premios. Es el reconocimiento por parte del museo. El segundo será la réplica de un símbolo muy importante para el museo. El premio también consistirá en una pequeña escultura a menor escala de algo que representa este lugar, que es Chapultepec o Chapultepec. Chapul, Chapulín, Tepec o Tepec. Cerro. El cerro del Chapulín, en estos vestidos, en estos manateles, se encontró una escultura de un chapulín de carniolita, uno coloradito, muy bonito. Este chapulín de carniolita está de un tamaño bastante grande, entonces va a ser una reproducción a menor escala, pequeñito, con todos los detalles. La convocatoria cierra el próximo 30 de julio. Ojalá y busquen lo más rápido posible, busquen en el arca, en el baúl de los recuerdos y se vayan a las imágenes o a las fotografías para compartir esas imágenes fotográficas con todos los que tenemos que estar aquí, que somos los mexicanos. Este es un espacio de memoria muy importante, espacio de memoria de todos los mexicanos, memoria histórica, de identidad nacional. El Museo Nacional de Historia espera la participación de todos los mexicanos. Recordemos que esta es una fiesta de todos los mexicanos, hay que compartir, hay que compartirla y qué mejor que buscar estos pretextos, estos espacios de identidad nacional. Con imágenes de Axel González. Edición de Laura Basalo. Informa para ferris.com.mx. Eliecheva Ramos. La rec Wash Wash Vari скорos Eliacheva Ramos. Eliecheva Ramos. Qu finance вокal. Eliacheva Ramos. Eliaqueva Ramos. Yamaa Ramos. otheras festival.